Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Live Sessions. Hoy a Quique Trejo, alias... ¿Cómo es? Aztec. Todos me conocen como Aztec. Ah, sí, claro. Aquí, buen Quique. Ahora sí que nuestros compañeros de V-Sound también hoy nos acompaña. Ya tenía rato que te estaba diciendo mañana y mañana grabamos. Y no se hacía. Pero bueno, oye, platícanos un poquito de tu historia. Pues yo te conocí en Best Party. Bueno, un poquito antes de... Antes de, sí. Con todas las fiestas con el Kermit, así. Y ahora, bueno, desde tus comienzos, cuéntanos cómo fue que te involucraste en todo este rollo del DJ. Pues mira, yo empecé lo que es, bueno, en los antros, hace mucho tiempo en el Máximo Esquintín. Ya tiene rato, ya tiene rato. Y después me pasaron a lo que es el Worka, lo que era Worka. Y pues ahí me Worka y empecé en varios lugares donde fue el Boom, donde estuve, fue el Levo, lo que... Yo soy más de after. Ok, sí, sí, sí. Y ahorita pues estoy trabajando ahí en la Roma, a gusto. Se llama Mezcalería. Cuando quieran, gusten ir. Ya no están after. Ya no están after. Antes de Mezcalería estuve en un antro que se llama Club Roma, que era como after. Muy after. Muy after, muy after. Y pues conocí en el medio a gente, en el after conocí a compañeros virtuales que conocí, conocí a Kermit, a Joy, a todos me empecé a llevar muy bien con ellos, ¿no? Y ahorita, pues gracias a Dios, pues ya acabo de entrar a una disquera, que ya pronto van a ver qué disquera es. Una disquera importante. No es del género electrónico, pero sí, es una disquera fuerte. Ah, venga, venga. Esperemos ahí ya poder soltarlo. Y ahorita últimamente me he enfocado a más a este tipo de música que ahorita voy a tocar, que es el Afro House. Ok. Y van a escuchar algunas producciones que ya yo he hecho y pues se han gustado. Yo los he pasado, les he pasado a compañeros que tocan este tipo de cosas y pues sí, se han pegado. Oye, ¿y por qué Aztec? Hace mucho tiempo me gustaba el género trans y había unos DJs que se llamaban Mayan Complex, éramos Mayan Complex. Y yo me separé de ellos y me, este, y quise hacer algo de referencia y de ahí ya salió lo que Aztec. Ok. Que hay otro Aztec, un saludote. Ah, saludos, saludos. Al buen Aztec 732, también maestrazo. Pero sí, por eso es que empecé en este asunto. Ah, ok. Ya lleva, empecé a los 18 años, tengo 34 años, imagínate. No, ya hay más de 15 años en este rollo. En este rollo. Oye, y yo digo, en este rollo de los afters, ¿qué tan difícil es el convivir con la gente? Que pues de repente te topas gente pesada. Otros que son fiesteros, nada más aferrados, ¿no? Sí, aferradísimos. Esos que no se quieren ir nunca. Sí, no, 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 y es que es lidiar con ellos de que, oye, ya, ya son las 3 de la tarde ya del siguiente día, ya se acabó, ya. Y todavía siguen, no, no, seguimos, seguimos, ¿no? Sí, una vez, una vez, para un canal que está rápido, entramos a las, ¿qué te gusta?, a las 10 de la noche. Me acuerdo, un saludo a Chris Lerman, Chris Lerman. Entramos a las 10 de la noche y salimos hasta el otro día, hasta las 5 de la tarde, imagínate, ¿no? Y ya todos destrozados y todo así, ya los queríamos ir a nuestras casas. Y luego también en mi casa, pues ahí está mi esposa. Y yo, no, ¿dónde estás? Que no sé qué. No, pues estoy trabajando, ¿no? Y yo, sí, así. Así es esto, así es esto. Así es esto, así es esto. Esto de la artisteada. Así me ha pasado y así. Y muchas anécdotas que, pues, la gente que, sí conoces mucha gente en un after contacto como gente buena, como gente mala, ¿no? Más mala, ¿no? Y, pero, pues, tú sabes para dónde irte, ¿no? Sí, sí, sí. Tú sabes para dónde irte y gracias a mí nunca, nunca se me dio irme por el lado malo, siempre por el lado bueno. Siempre centrado en lo que, en tu convicción, tu idea, tu forma de vivir. Sí, porque te cambia la vida, ¿no? Sí. Porque no duermes en la… tus días, domingos de familiares, son lunes, ¿no? Sí. Y es dormir y estar todo el día dormido y en la noche despierto, ¿no? Ah, no, así que es una vida bien difícil el rollo de… Sí, sí, sí. De por sí de los antros y ahora de los afters aún más, es la parte también oscura de ese rollo. Así es. Oye, y… pero entonces tocabas trans, ¿cómo ha ido tu evolución musical desde que comenzaste al día de hoy? ¿Qué tantos… digo, en los lugares también te han pedido que minimal, que tecno, que esto, que el otro? O sea, ¿cómo te ha llevado durante estos 15 años de carrera casi, casi? ¿Cómo te ha ido transformando que empezaste como trans, dices, pero ahora que traes Afro House? Muy, muy afters, sí. Sí, mira, me empecé a influenciar, fue mi primer after que estuve, bueno, que yo fui como espectador, que fue un saludo a Rick Silva y a Mike Silva, que fue en el Dobby, ¿no? Ok. Yo iba al Dobby y antes de entrar a Dobby había uno ahí en Copilco que se dan hace mucho tiempo, que era el Deep Club. Ah, ok. El Deep que tocaba a Joey, que tocaba a Omi, que tocaba… Kermit. Kermit. Iban como invitados a cada ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Me tocó ver a Vez, ¿no? A Sintónica, a todos ahí, ¿no? Y pues desde ahí me empecé como que dije, no, este género pues está chido, ¿no? Sí, sí, sí. Está chido este género y me empecé a gustar, me empecé a gustar, me empecé a gustar. Pues tanto era que me empecé a gustar, me empecé en mi primer club a trabajar ya como DJ, que era este… ahí por el Tec de Monterrey, que era como after igual. Ok. Pero era como barcito, ¿no? Ok, ok. Pero tenía que poner de todo. Ok. Entonces, pero mi género era más electrónico, entonces dije, no, pues es que de todo. Y cuando me dijeron, no, pues te podemos pagar tanto, ¿no? Dije, no, pues adiós electrónico, mejor me lo voy a dar a todo, a lo que se me venga en camino. Y de ahí empecé, desde ahí me agarré, me agarré. Te ha ido, ahora sí que también los géneros que los vas tocando en las fiestas variadas de música, de todo, lo padre es que cuando ya te haces tu set, eso sí lo mantengo siempre, siempre lo digo que cuando ya haces tu set electrónico, pues traes todo el conocimiento, toda esa cultura musical y la plasmas en ese set, ¿no? Entonces, eso te da un sonido más nutrido, más variado, pues la gente pues lo contagia rápido, ¿no? Luego lo va a bailar y a jalarlos. Sí, ya me he pasado, por ejemplo, ahorita que estoy en mezcalería y lo que toco ahorita, y lo combino con lo que es el afro, pero es afro como tipo salsas, tipo muy caribeño, el asunto muy tropical, me ha funcionado y lo he puesto, algunas cosas que yo he hecho y lo he puesto, y la gente lo recibe bien y está bailando. Y digo, ¡guau, qué chido! Sí, es que eso es lo que estamos platicando, que esos puntos de cultura musical que ya traes, pues de estar tocando salsa cumbia, reggaetón, machata. Y cuando lo plasmas, ¿sabes por dónde? ¿sabes por dónde? ¿Qué estilo le gusta a la gente? ¿Qué tipo de sonido, no? Hasta la banda, ¿no? Que ahí es más como de banda. Ok, ok, sí, sí. Pero a mí sí me alegorro, ¿no? La gente lo disfruta. La gente lo disfruta, la gente baila y la gente, sí. Entonces, a mí, mientras la gente esté bailando, a los dueños felices, ¿no? Sí, el consumo. El consumo. El ambiente. El ambiente, todos los dueños felices, ¿no? Y es por eso que ya llevo rato trabajando ahí con ellos. Venga, venga. Oye, y entonces traes música, bueno, de Afro House, todo este rollo. Sí veo ahí unos cuatro bootlegs o matchups. Sí, unos matchups. Pero sí va a estar variadón. Sí. Venga, pues vamos a darle, denle aquí a la pestaña, ahí está, para que los mande al video completo del set. Y pásanos tus redes sociales, por favor, antes de que se nos olvide. Ah, sí, claro. En Instagram me buscan como Aztec Sunshine, en Facebook me encuentran como Aztec, bueno, como Quique Trejo, y en Facebook personales me encuentran como Aztec Sunshine en todas las plataformas. Venga, pues disfruten el set de Quique, de buen Aztec. Gracias. Y, pues, a darle. Gracias por estar aquí, amigo. Vamos a disfrutar tu musiquita. Gracias. Gracias. Gracias.